mis galifardos, sascandiles, caterba, desenutrios, bienvenidos a esta sección que le encanta tanto a esas familias que tienen un poquito de pensamiento nazi, así que llamen a sus tíos, a sus abuelas, a sus mamás, a sus papás, a sus hermanos, hijos, primos semirretrasados porque aquí comienza Acción Reacción Pues bien, para los que no entienden aún cómo funciona Acción Reacción, porque son nuevos o porque les vale huevo todo lo que uno les dice, Acción Reacción es la sección del canal donde nosotros vemos los videos que ustedes nos mandan, puede ser de porquería, puede ser gracioso, puede ser un video con un final sorpresa, puede ser un video de lo que sea Ustedes nos mandan el video y nosotros lo vemos por primera vez ante cámaras y la reacción que ustedes ven es la reacción exacta de lo que nosotros tenemos, nos puede dar asco, nos puede dar risa, nos puede sacar el hijo de puta que tenemos dentro y ser una mierda de personas. Ya he entendido el caso, voy a hablar del video que nos corresponde hoy y nos lo envío una persona que es hermosa, que le quiero mucho, que siempre que manda mensajes para hacerme subir el ego, que de verdad la tengo en el corazón, es una persona maravillosa, hermosa, se llama Sara Pérez desde España y nos envió este mensaje. Hola queridos amigos, ah perdón, es de España. Hola queridos amigos, quiero que veáis un video, no para hacer video reacción por respeto a la persona que sale en el video, aunque si queréis se puede hacer de forma más sutil, pero es que me dejó un poco traumada, pero es que me dejó un poco traumada, no sé leer, o ella no sabe escribir, no, ella sabe escribir, es maravillosa. A lo mejor ya lo habéis visto, pero quiero vuestra opinión, no es desagradable, de cacas o vómito y dura menos de 30 segundos y me comentáis, muchos besos tíos grandes, os mando el link. Tengo que decir las cosas como son, tú nos envías un video, te eres, bueno, me duele mucho, en serio que me está poniendo pequeña el alma y la verbia de decirte esto, pero nos enviaste un video, te adoro, te quiero mucho, me fascina como lo que nos escribes en redes sociales, nos subes el ánimo siempre, es por personas como tú que hacemos este contenido, porque de otra forma ya habríamos renunciado hace mucho, cuando no ven nuestros contenidos variados, pero te lo ganaste, enviaste el video y te lo ganaste. El hijo de putazo de la semana es para ti, Sela Pérez, de Colombia a España. Eres una hija de tu puta madre. El video se llama video de hombre con patas de caballo, por lo que nos decía en la descripción Sara, decía que no hay que respetarlo, que hay que llevar con cuidado este video, porque pues obviamente es una persona con una discapacidad física o no una discapacidad como tal, sino con un problema de salud que no dejó que se desarrollara su cuerpo de la mejor manera, pues obviamente ya sea que voy a ver, así que sin más preámbulos, video de hombre con patas de caballo, dura 25 segundos, está en YouTube, no sé si ponerlo por el copyright, pero bueno, ahí está. Y lo dicho, hay un tipo ahí pasándola de la verga, ahí bailando y de pronto se levanta, y sí, mira, ahí está, de verdad que tiene las patitas bastante extrañas. Se lo que yo se lo lave a esta hija puta. Uy, madre, que se pusieron cuatro, se me ha parido. Uy. Bueno. Lo que acabo de ver es perturbador, es normal, es gracioso. ¿Qué acabo de ver? ¿Qué acabo de ver? Me quedé sin palabras. Bueno, el tipo obviamente tiene, como ya dijimos, un problema físico, no sé si fue poliomelitis o algo, o algún problema durante el embarazo de la mamá o de la yegua. Bueno, esto me recuerda, y antes de decir cualquier mierda, voy a hablarles de la nueva sección dentro de Acción Reacción, para respetar a las personas como Sara, que ella sí piensa a las demás personas y nos dijo algo como, como no es para hacer video reacción por respeto a la persona que sale en el video, y yo ya lo dije y lo acaré. Somos Calebrón, y Acción Reacción no tiene respeto por nadie. Pero yo respeto a los suscriptores un poquito, un poquitico, y les doy la opción de que no vean lo siguiente que viene. Y es la nueva sección dentro de Acción Reacción, un minuto para ser un hijo de puta. Tengo un minuto libre de culpa, de karmas, de acoso social, donde voy a decir lo que se me venga en gana, voy a decir todo lo que se me ocurra mientras veo ese video. Ah, vean, no sabía que Netflix estaba preparando la versión live action de Bojack Horseman. No hay que ver todo el lado malo de este caso, pues ahí lo que vemos es que cuando muera por lo menos la familia va a tener carne para comer. Otro de los lados buenos que se me ocurren es que el tipo, si quiere ser monaguillo, está sin ningún peligro porque el prelado, bestialidad, hasta allá no llega. Madre de Dios. Pero la fiesta en la que estuvo la mamasa orgía estuvo violenta, marica. Es que todo le dieron. Le dio hasta un caballo, una mula, un perro, yo no sé qué le dieron. Ah, ya entiendo por qué es tan popular panaca en estos días. Ya entiendo por qué el presidente lleva a la hija y el presidente que tiene cara de marrano. Mejor hecho, todo tiene sentido ya. Ya estamos viendo por qué las fiestas de panaca son tan populares. Pero lo que pasa en panaca, se queda en panaca. Se encojo, se encojo, se encojo mi caballito. No me sé más. Sin nada más que decir, solo agradecerles a ustedes por ver el video hasta el final, por seguir apoyándonos con Accions de Acción, pero también apóyennos con las otras secciones del canal, por favor. Somos Caldebron. Siempre está abierta a todo, a cualquier pregunta, a cualquier crítica, mientras sea constructiva, obviamente. Y siempre están invitados todos ustedes a ser partícipes de las secciones del canal. Critica Caldebron, Incoming, Unboxing, todo. Si ustedes quieren salir, nos dicen, ah, yo quiero hacerlo con ustedes en chascarrillos. Bueno, ahí vemos cómo hacemos para vernos y para divertirnos un rato con unas buenas polas. Entonces, una vez más, un agradecimiento, un abrazo y un beso enorme a Sara. Muchas gracias por apoyar tanto el canal. Muchas gracias por ser una persona tan hermosa. Y a todos los demás, también pueden apoyarnos escribiéndonos a nuestras redes sociales. Twitter, Facebook, Badalab, Lulín, no sé, donde estemos. Twitch, donde estemos. Donde estemos, ahí nos buscan. Pero lo más importante es que se suscriban al canal de YouTube. ¡Somos Caldebron! Se me fue el aire ya. Me cansé. Tiene mejor... ...estado físico el caballo este. Ya se había pasado el minuto para ser una hijueputa, pero sigo con ideas ridículas en la cabeza. Espero que no malentiendan lo que estoy diciendo. Esto es sarcasmo, esto es cinismo, esto no es... Sé que no es gracioso para muchas personas, pero si no es gracioso para ustedes, hacen bien la contracción. Hace un poquito. Soy Alejandro Duarte, diciéndoles encarecidamente que por favor se porten bien. No les dije antes, pero denle a la campanita de notificaciones de YouTube para que les diga cuando este par de 10 vas a subir de nuevo contenido. Les mando un besito. Les mando un besito en la herradura que tengan. Chao. Chao.